¡Hey! ¿Qué pasa que intentamos un nuevo video y esta vez será sobre los horarios oficiales para la actualización 15.30 que vendrá con mejoras de rendimiento y algunos errores solucionados. Si eres nuevo en el canal me apoyarías muchísimo con una suscripción y bueno sigamos con el video. En esta actualización vendrá dos armas míticas o exóticas que aparecen en pantalla, al igual nuevo dispositivo de opciones de creativo y demás cosas. Para que no se haga largo el video les dejo los horarios oficiales y errores solucionados de la 15.30 que llegará el día de mañana y sin más que decir nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!